A diferencia de otros programas como por ejemplo Microsoft Excel, nosotros tenemos en Microsoft Access la disponibilidad de una base de datos intrínseca dentro de sí misma con el uso de este programa. Sin embargo si utilizamos Excel podemos almacenar datos y esos datos también pueden ser utilizados pero su función principal no es almacenar esos datos de manera cuantiosa sino limitada. Por lo tanto nosotros vamos a poder trabajar con base de datos reales dentro de Microsoft Access. Un ejemplo clásico sería el hecho de tener una tienda por ejemplo y queremos insertar todos los datos de la tienda. El personal, el nombre del personal, cuál es su número de teléfono, cuál es su dirección, al igual que la cantidad de productos que disponemos, cuáles son los productos, quiénes son los proveedores de dichos productos, cuándo nos traen y tenemos que pagar, cada cuánto nos traen y cuáles son nuestros clientes, clientes potenciales, cuáles son los clientes continuos que vienen y así sucesivamente. Una gran cantidad de información se puede manejar de manera totalmente relacionada. Otro ejemplo sería de una biblioteca. Para poder disponer de información de miles de libros nosotros podríamos tener una base de datos y dentro de tal almacenar, al igual que tener los registros de las personas las cuales se han prestado, los libros, qué fechas se han prestado, cuándo van a devolver, cuáles son su nombre de dicha persona, sus datos de contacto y todo ello. Entonces, realmente trabajar con base de datos nos va a facilitar a nosotros poder hacer uso de dicha información de manera óptima. Mucho más fácil que trabajar con Excel, con Word o con cualquier otro programa, ya que nosotros vamos a tener el control absoluto de manera lógica.